Bueno, yo vengo a conocer este producto cuando alguien me escribe en el WhatsApp Profe, ¿usted conoce a Shawanda? En ese momento, lo primero que pensé es que me estaba tomando del pelo que estaba burlando de mí porque realmente la palabra completamente desconocida entonces yo dije, no, esto me está tomando del pelo de verdad, porque cuando lo leí, de verdad, no sabía ni cómo se pronunciaba y todavía lucho con el Shawanda ¿Qué sucedió? Varias personas comenzaron poco a poco a escribirme y a preguntarme sobre ese suplemento Profe, ¿lo conoces? Profe, ¿lo están enunciando mucho en internet? Profe, ¿se está viralizando este producto? La gente lo pregunta, lo consume, ¿qué pasa con este producto? Entonces, recorrí a varios videos influenciadores del medio bastante conocidos y encontré, digamos que algunas características de este suplemento bastante interesantes naturales e inofensivas a nivel general Entonces, ya me motivo a buscar más información y encuentro una página que es la que siempre he utilizado, que tiene un corte científico que a mí me gusta muchísimo, que es MediPlus Y allí encuentro el Ashwagwanda Este Pangea sí es una marca comercial y es la que decidimos manejar porque nuestro distribuidor de suplementos la utiliza Obviamente tomamos la decisión Al ver los beneficios de este producto a la salud Ya les decimos ¿Qué tiene que ver con el gimnasio? ¿Qué tiene que ver con la composición corporal? Y demás Bueno, este es un arbusto de una hoja que se da en Asia y en África y que comúnmente se utiliza para el tema del estrés Contiene unas sustancias químicas que logran calmar el cerebro Dentro de sus características está el tema de disminuir la presión arterial Dice alterar el sistema inmunológico De esa manera lo dice Nosotros lo asociamos con que tiene que ser algo positivo respecto a esto Sistema inmunológico, así lo dice, alterar Habla del estrés físico pero también habla del estrés mental ¿Listo? Físico y mental Se recomienda mucho para el tema del insomnio El envejecimiento Es decir que tiene unos antioxidantes poderosos Y el tema de la ansiedad ¿Vale? Nos dice que no tiene una evidencia alta Una buena evidencia No quiere decir que no tenga ¿Listo? Sino que no tiene una evidencia Por ejemplo como la creatina Que tiene una evidencia Tipo Digámoslo Tipo A Y dentro de la categoría Que ellos manejan No digo MediPlus Sino hacen la cita del ente regulador E investigadores La categoría eficaz Probablemente eficaz Posiblemente eficaz Posiblemente ineficaz Probablemente ineficaz E ineficaz Pueden ver ustedes Que se sitúa en posiblemente eficaz ¿Vale? Posiblemente eficaz ¿Para qué? Para todo lo anteriormente enunciado Dice Dice Que se conocen Usos completamente seguros En tres meses de duración Y que de ahí en adelante Se desconoce La primera recomendación sería Si se animan a tomarlo Seguir estas indicaciones Y no prolongarlo eternamente Como lo mencionan algunas personas ¿Listo? ¿Y qué advertencias encontramos? Encontramos advertencias Para mujeres Que están en lactancia Que están también embarazadas Personas que tienen Enfermedades autoinmunes Personas que tienen O que van a tener alguna cirugía Por el tema de la anestesia Por allí Y trastornos de la tiroides Ya que se puede generar Un aumento Un desequilibrio hormonal De la tiroides Y es mejor no tocar Allí este tema ¿Por qué se está hablando De el gimnasio? ¿Por qué se está hablando De la composición corporal? ¿Por qué lo están tomando Tantas personas? Entonces hablan De este estrés físico Se baja Se disminuye Se mejora recuperación Lo plantean algunos Y en algunas investigaciones Si se encontró Un incremento En la hormona De la testosterona Si se encuentra Un aumento De la testosterona Pero esto es muy importante Aclararlo Y es que Estos aumentos Ya sean por raíces ¿Listo? Como el tribulus La maca Por ejemplo La vitamina D El calcio El magnesio El zinc Que realmente Si tienen una relación Con el incremento De la testosterona Son incrementos Dentro de los parámetros Naturales Que podrían servir A personas Que tienen Bajo Su nivel De testosterona Si ustedes no se hacen Un examen Una prueba Es imposible saberlo Pero también Digamos que hay Algunos indicativos Como El cansancio Extremo En el caso De los hombres Disminución Bueno y a las mujeres También En la disminución Por el apetito sexual Este tipo De aspectos Y digo que a las mujeres También Porque las mujeres Deben tener También Algunos niveles Aunque bajos Deben tener Estos niveles De testosterona Para tener Un equilibrio hormonal Eso es Por eso Se está Comercializando Tanto Ahí abajito Ustedes van a encontrar La tienda Ahí en la sección De saludables Lo van a poder Encontrar Espero que Hayamos dado Un panorama General De lo que es Este suplemento Este nuevo suplemento Que se está Bueno digo Nuevo Para algunos Que se está Comercializando Y divulgando Tanto En redes sociales Y como siempre Caballeros Y señoritas Ahí está El logo Presión A los Suscríbete Recuerda Like Compartir El video Recomendado De hoy Y la recomendación De siempre Comer mucho Y hierro colado De siempre No 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 No